Sí, con muchas expectativas. Este viernes a las 21.30 horas viene Luis Lugo, un pianista cubano, y viene a hacer un programa de música clásica interpretando a Liszt, son los 200 años de nacimiento, y una segunda parte de música popular cubana. Hay danzas cubanas, hay unas obras de Ernesto Lecuono, un músico cubano muy reconocido, y después acompañado por una cantante que es Paula Gennoni, que viene de Buenos Aires. Riquísimo currículum y trayectoria la de este intérprete, ¿no? Bueno, él es cubano, estudió en Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky, es profesor, licenciado, máster de música, y tiene presentaciones a nivel mundial, ¿no? Bueno, se espera mucho público, ya están en venta las entradas para poder ver este espectáculo. Sí, esperamos mucho público, las entradas cuestan 30 pesos, agradecemos siempre el apoyo que hace la Municipalidad de Belvil, la Secretaría de Cultura de Córdoba, ustedes saben que la organización de estas es muy compleja, lo estamos esperando al pianista mañana, y queremos invitar en un encuentro abierto para todos los músicos, con nuestros profesores y alumnos, Luis Lugo se presenta a las 4 de la tarde para hablarnos de música cubana. Todos los músicos de Belvil están invitados a este encuentro abierto. Adiós.